Vamos a participar en la encuesta interna, a reserva del género, pero vamos a participar en la encuesta interna del partido para la definición del año 50. Mira, sí, estamos ahorita en una etapa de organización, de comités. Muchos sí estaban ávidos de que se les visitara, se les volviera a involucrar. Ahorita con esta campaña nacional que tenemos de militante caminante y reconstruyendo eso que en su momento, por X o por Y razones, no quiero entrar tanto en esa materia, se dejó de lado. No, fíjate que están con sus convicciones muy bien puestas y sobre todo porque todos apoyan al presidente, siguen viendo al presidente una figura de un liderazgo nacional que está sacando adelante a los más pobres. Entonces, sobre todo clases medias también hemos ido a visitar y todos coinciden en que hay que respaldar el proyecto de nación y reconfigurar de alguna manera la organización partidaria. Sí, sí es posible. A lo mejor no es fácil, pero alguien lo tiene que hacer. Ese es el tema, alguien lo tiene que empezar. Entonces estamos tomando esa responsabilidad y vamos adelante, vamos de un lado. Gracias.